¡Qué bonita estampa! ¡Qué bella imagen! Esto es el sabor del triunfo. Y vaya culo, que no se ve, pero se intuye. Hoy es un buen día, porque Aerolíneas Dux presenta su primer certificado oficial de garantía, el copón, simbolizando mi victoria en el Young Wolves 2023. Pero bueno, no nos podemos quedar ahí. No todo son torneos y copas. Ahora hay que pensar en el futuro, hay que seguir progresando. Y el futuro más inmediato es la oportunidad que he ganado, gracias al torneo y al copón, por el campeonato de Level 1. Actualmente, en las sucias manos de Chador de Vries, en Lucharama, 7 de octubre. Ahí es donde veremos quién obtendrá la ansiada victoria.